Música Los amigos me organizan fiesta y todo allá en Mendoza todos mis amigos de ahora los de antes mis ex compañeros de deporte yo he hecho mucho deporte ex compañero si porque ya no practico mas deporte únicamente frasquebol compañero mío cuando jugábamos al fútbol ah jugabas al fútbol si yo en mi época jugué Ñul ah Ñul en Rosario no Ñul lao era mas malo usted vio vio la habilidad que tiene el Burrito Ortega si el mismo el cabezazo de Palermo la velocidad del Piojo López un jugador de selección si bueno pero mi fuerte era el remate yo pateaba fuerte oh no por mandarme la parte pero yo he hecho vale hasta de 300 metros si la cancha si la cancha si la cancha tiene 100 y una vez estábamos jugando yo jugaba de stopper libero detrás de la línea 4 avanza el 10 contrario le amago muy inteligente yo ese día le amago y cuando tira la pelota doy un paso adelante y dejé Orsay como 14 era el área chica nuestra y la gente gritaba que yo pateara al otro arco y digo yo llego a lo sumo me puede salir torcido y tomé carrera como 80 metros y le di le di de chavito un balazo en el otro arco estaba aquí en Chilaverde manos de tenaza aprisionó la pelota el cuero y yo le hice el gol con la cámara y 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 CC por Antarctica Films Argentina